Buenos días señores, ¿cómo están? En el día de hoy les tengo otra receta que es un dulce de maíz diferente se me ocurrió hacer este dulce de maíz no sé, o sea, lo pensé y me salió así déjame hacer un dulce de maíz para subirlo a los amigos de YouTube entonces, nada miren lo que tengo acá acá yo tengo una lata de maíz pequeña esa lata de maíz pequeña yo la eché en una ollita y la eché, ¿con qué? con dos cucharadas y media de azúcar rubia o azúcar crema, como ustedes le quieran llamar también le eché una bolita de malagueta también le eché dos clavos dulces y también le eché una astillita de canela y, ¿qué sucede? que yo la lata se la eché con toda su agua fíjense, yo lo que hice fue que la puse al fuego con esos ingredientes la puse en el fuego y la idea es que se me consuma la mayor parte del agua de maíz ¿por qué? pues yo lo que quiero es que los granos se me sellen que se me sellen o sea, que yo lo que quiero es que los granos se me sellen con el dulzor del azúcar y con el sabor de las especias esa es la idea para entonces luego echar lo que serían los otros ingredientes bien eso es lo que yo voy a hacer entonces, yo lo que voy a hacer ahora yo lo que voy a hacer ahora es a proceder a que, miren yo tengo aquí tres cuartos tazas de leche yo se las voy a echar bien yo tengo aquí mantequilla con sal se la voy a echar, es como una cuartica de mantequilla le voy a echar media cucharadita de vainilla y le voy a echar también miel de abeja le voy a echar una cucharada de miel de abeja una cucharada de miel de abeja y ahí está ya sé que se me quedó en las manos ya sé, mía suerte que me las lavé bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ya me voy a revolver un poquito ahora lo que voy a hacer es que voy a taparlo lo voy a tapar y lo voy a dejar que hierva hasta que se consuma gran parte de la leche o sea, hasta que se compacte yo lo que quiero es que tome que los granos tomen un espesor eso es lo que yo quiero ahora lo voy a dejar hervir con los ingredientes restantes para que me tome espesor para que me tome espesor los granos, o sea, los granos con el líquido o sea, se me compacten bien vamos a dejarlo entonces yo lo voy a proceder a tapar y a esperar vamos a esperar y bien señores miren mi dulce como va bien, vieron que tomo consistencia ¿qué yo voy a hacer ahora? yo voy a proceder a apagarlo ¿y sabes qué más yo voy a hacer? lo voy a apagar lo voy a apagar y lo voy a dejar enfriar ¿tú sabes por qué? ¿ustedes saben por qué? porque como ya les he dicho anteriormente a mí me gusta el dulce frío de nevera yo lo que voy a hacer es que lo voy a apagar ahora ¿verdad? lo apago y lo voy a verter en un recipiente lo voy a verter en un recipiente y lo voy a dejar enfriar a temperatura ambiente cuando esté frío ya cuando ya esté ya enfriado lo voy a meter en la nevera tapado con un platico con una servilleta con lo que sea yo lo voy a tapar lo voy a poner en la nevera abajo donde se pone el agua ¿por qué? porque a mí particularmente me gusta el dulce frío de nevera a mí me gusta así estos dulces se venden a temperatura ambiente así mismo como ustedes lo ven quizás con un poquito más de líquido para vender lo hacen más más el agua la hacen ligera yo no yo quise que me quedara así porque a mí me gusta así particularmente a mí me gusta el dulce que se compacte que quede así ahora cuando se enfríe que yo lo pongo ahora que yo lo enfríe él se debe espesar un poco más y cuando yo lo ponga en la nevera se debe espesar un poquito más se va a compactar un poco más se va a poner más denso se pondrá más denso entonces ¿qué sucede? que para vender en la calle como yo lo veo lo venden ligero o sea lo venden con una salsa o sea le dejan ese mismo ese líquido que está ahí que ya ustedes ven que se está espesando bueno ese lo venden light o sea lo venden más líquido no venden más líquido te lo ponen un vasito y te lo venden todo lleva para tu casa pero yo no a mí me gusta así compacto bien eso es todo eso es lo que yo voy a hacer y ya esto fue todo amigos más adelante les voy a mostrar cómo quedó bien y aquí está nuestro dulce de maíz ¿qué tal? tiene unas 5 4 horas 4 horas vamos a probar y aquí está nuestro dulce y aquí está nuestro dulce y aquí está nuestro dulce